Diego, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y usted Facundo? Acérquese a la mesa, venga, hágase amigo. Acérquese a la mesa, sí, mirá el TV en casa. ¿Qué tipo de churro, eh? ¿Qué tipo de churro? ¿Tuviste enclos de sábados? Sí. ¿Tuviste enclos de sábados? No. Bueno, entonces nos quedamos con Diego. ¿Cómo anduvo eso? Me fue a casa, a ver, eh... y los sábados... ¿Dinosaurios? No, dinosaurios no eran. ¿No eran dinosaurios? Eran... ¿Qué eran? Los animales esos que eran... Dragones. Dragones, sí. ¡Epa! ¿Vivos? ¿Vivos? ¿Estaban vivos? Eh... No. ¿Sí? No estaba vivos. ¿Y dónde fue eso? Me dijeron que se movían. ¿Se movían? Eh... ¿Hacían ruido? Eh... ¿Echaron fuego por la boca? Me sacaste la palabra de la boca. A ver, eh... escupe de fuego. ¿Escupe de fuego? ¡Escupe de fuego! ¿Hacían asado con el fuego del dragón? ¡Oh! ¡Qué lindos son! ¡Son hermosos! ¡Alice! ¡Alice! Saludos a la coordinadora del club. ¡Ya! Muy bien. ¿Y dónde fue esto, Mari? ¿Qué? ¿Dónde fue? Es de rural. Pero igual yo no pude ir por algo que pasó en casa. Ok. No nos cuento. ¿Y cómo la pasaron, Diego? ¿Cuándo salgo, toma mano? Que siempre está contigo. Muy bien. Aparte de dragones, ¿qué había para hacer? Aparte de mirar los dragones. Eh... Había... Eh... ¿Alguien sabe quién creó estos dinosaurios? ¿Los dragones? Dios. No. ¿Quién? Dile. No. Ciruelo. ¿Quién? Ciruelo que es... Ciruelo. Eso. Otra vez. Cultura general. Mirá. Eso. Perdonen, vamos con una interna al aire, pero... ¿Qué? A ver, explícame de cultura general, por favor. Ciruelo es un dibujante argentino muy reconocido porque viene dibujando dragones de hace muchos años y pertenece a toda la onda de cultura. Bueno, si yo no lo conozco, no está reconocido. Bueno, saliente. Bueno, te quería decir algo. Saliente, no explicarle quién es el vuelo. ¿Te puedo decir algo de los dinosaurios? Sí, sí, sí. No, era chiste, era chiste. De que... No era el dinosaurio, era un dragón. El dinosaurio que más me gusta es el de... Freck. La... No, el dragón. La dragona. Pero son dragones. No, nadie lo sabe. Bueno, nos pediste a dragona. Organicémonos. ¿Qué se comió un club de sábado? Eh... Chava, chava. ¿Cuándo más? Eh... Fideos. ¿Fideos? ¿Con qué? Fideos... Con salsa. Con salsa. ¿Qué quería decir, Fran? ¿Qué quería decir? La hora. Sí, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. La hora de Feli. Bueno, tuvieron un fin de semana activo. Yo vi que se estuvieron desquitando. A ver, Rodolfo, ¿podés poner ese video donde amasa la masa? Oh, me faltan los amasados. Un punto pausa y se armaron. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Vale? Sí. Va. Vamos, otra vez. Estiro, 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 estiro. ¡A la lado! Vale, otra vez. Ahora volteamos vuelta. Sí. Vamos a la pieza. Vamos. Dale, María. ¡Conina! Vamos. Vamos. ¡Vale, Camina! ¡Vale! 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 ¡Vale, que te ha escuchado a tu lado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fira! ¡Que bien! ¡Fa! 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 ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo? Bonapito. Bonapito a menudo briefing. Vení, Mariano. ¡No te vayas! Que ustedes no me pueden moverse. ¡Vale! 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 Cráveno y lástima Hátel Lopitín. Pero no sabés cómo salió esa pizza. Para empezar estuvimos haciendo eso como una hora Para entretenernos Y la verdad que la masa lo agradeció ¿Y cómo salió Che? Mirá, te diría que es riquísima, pero yo no la probé Porque no estoy comiendo harina Pero el resto que se las comió estaba muy buena Porque además el truco vino después Vieron que en Vergara tenemos un problema con el horno Que es un horno eléctrico Que no nos cocina ¿Y entonces qué hicimos? ¿Dónde hicimos las pizzas? En la parrilla Nunca habíamos hecho pizza en la parrilla ¿En serio? Así que le dimos a José que siempre hace asado Y que vos muchas gracias ¿Vas a hacer pizza en la parrilla? Y dijo que sí ¿Se hace directo a la parrilla o se le pone un molde? Se hace directo a la parrilla ¿No me lo vas a poder creer? Yo pensé que esto se me iba a chorrar para abajo en la masa ¿Pero no? No, no, no Se calienta bien la masa Se cocina de un lado ¿Vos te cocinas de un lado? La voltean Le ponen la salsa, el queso, lo que hayas que poner Se termina Está buenísimo Dicen que estaba riquísimo Yo me comí unas pizzas hechas con unas tapas de empanadas Aptas que me hizo Celeste el otro día Bueno, ¿sobro? No Ah, sí Celeste el otro día Yo comí Solo un poquito